Acaba presionando Tomás Lerman, termina despejando nuevamente el palarmitano, presiona Villapañuelo, termina llegando la pelota por parte de Johan Díaz. Díaz se toca hacia el medio para Lerman que intenta engachar, sigue con la pelota Lerman, Lerman tocando nuevamente para Ríos. Balón por parte de Jonathan, meten el pelotazo en largo, va para Aranda, peinaron, le pasa al medio, puede estar el primero, Kuti... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Villaspariola! Un remato espectacular cruzado por parte de Anthony Kuti, nada que hacer para el arquero Javier Erazur, que quedó observando como esa pelota se colocaba lentamente contra la red, para que de esta manera al minuto 20 de este primer tiempo Villaspariola empiece a ganar el partido Villaspariola, quiere dejar de ser simplemente un equipo que merece ganar partidos, quiere concretar la victoria, y ya ha concretado el primer gol de este encuentro de la mano de Kuti. Villaspariola vence 1 a 0, se entra el español, el rojo y avarillo aparece a pleno aquí en los W Varela. Por derecha insistía el equipo de Villaspariola, muy buena pelota pone en el área Ríos, la baja de buena manera hacia el medio, Aranda define espectacular Anthony Kuti y pone la apertura en el score en los W Varela, es justo, está ganando Villaspariola 1 a 0. Sport, 8 a 90 más, mucho más. Acá va probando Aranda, pelota que va atrapando el arquero, todo esto llegando al minuto 33, está ganando Villaspariola 1 a 0, y gol de Sudamérica, que está venciendo por un tanto contra 0 al equipo de Juventud de las Piedras, reitero, al gol del equipo de Sudamérica, que está derrotando a, perdón, gol de Juventud finalmente, gol de Juventud, corrijo 1 a 0 frente al equipo de Sudamérica, gana Juventud 1 a 0 Sudamérica. Acá la va atiriendo, Central Española, están pidiendo primero por parte de Traque, tocando el pase, más atrás nuevamente para que domine luego Ponce, la va dominando, el primer marco de Central sigue con la pelota, Ponce, Ponce la cambia sobre el sector derecho, la maneja el Palabitano, intentará meter el pelotazo buscando a Sánchez, rechaza nuevamente el Villa, a peleando Central Española que intenta presionar, Manoque queda flotando en la zona ofensiva, recupera y juega desde el costado, mete el centro, Valaria, Manoque va para la Torre Sánchez, intenta encabecear, reclama penal, lucha Central Española, el disparo al arco, gol, 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 el Palabitano Traque termina mandándola a guardar, una jugada realmente extraña, todo Villa Española reclamó un 11 dentro del área, Central Española reclamaba otras cosas también, pero lo que termina reclamando es el gol, el jugador Traque al cual le queda la pelota suelta, nadie de Villa Española quedó atento, Gabriela Araujo quedó mano a mano con el arquero, tuve que mirar varias veces la línea por sabía algo a no mano, finalmente lo único que hay es gol de Central, que empate el partido 1-1 a los 35 minutos. Sport, 8.90 más, mucho más. Apresionando esta pelota de Nachito González, escapa Nacho, tienta a jugar a la corta por parte de González hacia abril, termina robando nuevamente Villa Pariona, la va cambiando Ríos Ríos, tocando para la rosa, la pide el pibe González, atención que va a la rosa de la punta, la pide González, tocaron para el facha, engancha González, sí, el facha no tiene apoyo, la está buscando para el sector derecho, Guti tocó nuevamente para el arma, abrieron para el facha, González está solo por el segundo para Alexis, le prendió González el facha, termina rechazando Central, la van a conseguir nuevamente Villa Pariona por parte de Ríos Ríos, cambiando la pelota a su costado, aparece Yohan Díaz, meten un sombrero, encaran, la están pidiendo por el medio por parte de González, el centro, va para Alexis, cayeron dentro del área, que se levante, dice el árbitro, la consigue nuevamente Villa Pariona por Guti, que le prende, ¡GOL! 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 ¡De Villa Pariona, golazo espectacular, un bombazo que rompe la red, para clavarla contra el ángulo y de esta manera, Villa Pariona, esté otra vez arriba en el marcador, a los 38 minutos apareció Guti, para arrematar un disparo que no tuvo nada que hacer, el arquero Javier Azul a la hora de la intención de atrapar la pelota, y un bombazo en la ilusión del hincha, para que Villa Pariona vuelva a aparecer en el campeonato, vuelva a ganar en su casa de la mano de Guti, Villa Pariona arriba en el marcador, Villa Pariona 2, Central, Español 1, el Villa más vivo que nunca en el campeonato. Cuando se iban enfriando las ideas de una tarde fría en el W de Baruela, aparece Guti, el hombre de Villa Pariona, el hombre de la tarde del equipo de Villa Española, que mete la pelota contra el ángulo y se pone 2 a 1 el equipo local. Sport 890 más, mucho más.